¿Qué tal te parece si recordamos esas melodías viejas del pasado? Bueno, pues... Vamos a empezar con desconfianza, ¿tú? Sí, hombre, cómo no. Y ahora que dices, te pregunto No es esto amor, di la verdad ¿Acaso crees pueda mentirte? Si en cada momento te quiero más Y no ves lo que estoy sufriendo Por quererte tener en mí Por querer que nada ni nadie Pueda quitarme la felicidad Desconfianza tengo de ti Tú la tienes de mí también Pero sé que en dos que se quiere La dos es algo Que dice amor Y ahora yo qué pensar de ti Que me quieres O lo que sé Hay momentos Que dicen sí Pero hay otros Que en dos que se quiere La dos es algo Que dice amor Llanto de luna Las noches sin besos De mi decepción Sombras de penas Silencios de olvidos Que tiene mi hoy Llaga de amor Llaga de amor Que no puede sanar Si me faltas tú Ebre canción de amargura Que murmura el mar Cómo borrar Esta larga tristeza Que deja tu adiós Cómo poder Olvidarte si dentro Muy dentro estás tú Cómo vivir así En esta soledad Tan lleno de ansiedad De ti En la vida hay amores Que nunca Pueden olvidarse Ingorrables momentos Que siempre Guarda el corazón Porque aquello Que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira Que hoy pueda olvidarse Con un nuevo amor He besado otras bocas Buscando Nuevas ansiedades Y otros brazos Extraños me estrechan Llenos de emoción Pero solo Consiguen hacerme Recordar los tuyos Que inolvidablemente Que inolvidablemente Vivirán En Me Con un nuevo amor Sincronización Domingo Domingo Gracias.